Buenos días, nos encontramos a orillas del río Cravosur. Lo que ustedes ven al fondo es precisamente el aumento del caudal debido a las lluvias que hasta el momento han dejado a más de 3.000 personas damnificadas con la pérdida de cultivos y animales. El desbordamiento de los ríos Casanare, Cusiana, Cravosur, entre otros, tienen a 15 municipios del departamento de Casanare en emergencia. Toda la mayoría de las personas están damnificadas, todas están las casas inundadas, los cultivos totalmente en pérdidas por motivo de que llueve mucho para la parte de arriba y baja la creciente. En la vereda La Manga, zona rural de Yopal, los cultivos quedaron bajo el agua. La siembra de alimentos es parte de la subsistencia de los habitantes de la región. Hoy no tienen cómo ni dónde comercializar sus productos. A las 3 de la mañana más o menos empezó a aumentar el nivel del agua, pero gloria a Dios logramos salvar los animalitos. Pero lo que es cultivo y eso sí se acaba. Yuca, maíz, la huyama y un poco de plátano. Y animales y benditos a Dios los pudimos resguardar, pero lo que fue en Ceres sí se acabó con todo. Lo que más preocupa es que sigue lloviendo. En algunas zonas el agua sobrepasó los 2 metros de altura. Bueno, ha sido un semestre bastante complicado. Hemos tenido lluvias en el departamento bastante fuertes, donde hemos atendido a más de 2.500 familias en todo el departamento. De los 19 municipios del departamento, hemos atendido a más de 13 municipios por desbordamientos, por deslizamientos, por movilización en gran masa, donde hemos llegado no solamente con ayudas humanitarias, hemos llegado también con el kit de maquinaria del departamento. Las pérdidas son incalculables. Autoridades hacen monitoreos para entregar ayudas humanitarias a los damnificados. Según Ileal, las lluvias continúan para el departamento de Casanares. Se establecen nuevas alertas para evitar nuevas emergencias. ¡Suscríbete al canal!